En mi ayer, lejano ya, en cada amanecer, gozaba despertar, vivía sin contar, las horas que se van, tenía juventud y ganas de cantar. El tiempo se cerró, en los sueños que fué, en ruinas donde repudió, las torres que levé, negándome la luz, y el fuego de mi fe, cegando sin piedad, la ilusión que sembré. En mi ayer, la vanidad, me hacía malgastar, mi alegre juventud, estaba confundido, y hasta me creí, que el ritmo del reloj, era más lento para mí. Ahora luzes des de chine, en tu carros lejos, en el aire, la va a esticil, to claim for a puder, en mi ayer, la jano está, yo pienso que tal vez, no supe aprovechar, El tiempo que se fue, los años que perdí, vacío y soledad, es lo que queda en mí. La llana del amor, el gusto consumir, mi última amistad se niega a proseguir. No sé por dónde andar, no tengo dónde ir, mi mano que estrecharé y mi cuerpo en que pedí. Hoy todo terminó, que lejos queda ya, la fe en el porvenir, y en la felicidad, recuerdos del ayer. Ardiente juventud, que ya se fue. Ya se fue. Ardiente juventud, que 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 ya se fue.